Y me quedé prendado de una guitarra El Sacromonte Dijo que me llevaría A esta más buena aventura Sueño de mi Andalucía El Sacromonte Dijo que me llevaría A esta más buena aventura Pienso en ella noche y día Dijo que me llevaría Dijo que me llevaría Pero se lo le dijo Ya para la vida cantando Porque se quiere al altar Mi madre me merece tanto Por el hijo que se mola Y cuando siento una pena Armados arriba, arriba, arriba Necesitamos a Arribes Armados Todo el mundo Lanzo al viento Y Canta Soy minero Y templo mi corazón Con pico y barrera Soy minero Y con caña Vivo yo me tiro una pena Soy minero Porque a mí Me da me espanta Y solo quiero el sonido Esta te hay que ser agua As manos arriba Una taranta Un pañeto Dale a mar Pa' cantar Mientras capillo Que al compadre El marro Quiero Debencirle al mundo entero Yo Yo soy minero ¡A la bolga! ¡Arriba, arriba a todos! Que va a ser lo que los tornillos Yo Soy minero ¡No! ¡L gold, gold, gold ¡L gold, gold, gold ¡L gold, 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 gold Shhh!